¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, amor, ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté sentado a la sombra del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver No me encierres tu anida, dame un poco de tu vida Dame un poco de tu ser ¿Dónde puede estar el amor que un día nos llevó la paz? ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás esté sentado a la sombra del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver No me encierres tu anida, dame un poco de tu vida Dame un poco de tu ser ¡Gózalo, gózalo! ¡Contigo, Sergio Hernández! ¡Hernández! ¡Hernández! ¡Uh! Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver No me encierres tu anida, dame un poco de tu vida Dame un poco de tu ser Amor, amor, si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas